El director de transporte del estado de Yucatán, Humberto Evia Jiménez, desmintió los rumores que afirman que es incrementar el precio del transporte público, esto a raíz de las publicaciones que estuvieron circulando en las redes sociales. El funcionario estatal destacó que estas publicaciones solo buscan confundir a los usuarios. Lamentablemente a veces los medios que circulan a través de la tecnología no son bien usados y eso hace que se malinforme a la ciudadanía. Exhortó a los ciudadanos a comunicarse a los teléfonos de la dirección de transporte para consultar cualquier duda a través del 01889, 09192 o el 072. Dijo que si bien el incremento del precio de transporte es una petición constante de los permisionarios, la respuesta por parte del gobierno del estado ha sido una negativa. Recordó que desde hace 100 años no se ha incrementado la tarifa social de 3 pesos y apenas hace un año incrementó la de adultos, que pasó de 7 a 8 pesos. Es importante señalar que el gobierno del estado, insisto, siempre visualizando el tema económico de las familias, pues ha tenido la prudencia para que no sea lesionado y en particular la comunidad más sensible como son los niños, los estudiantes y las personas de la tercera edad.